Oye querido, tenerla cerca Hoy he sentido, que me hace falta Yo se que el tiempo, no ha de borrarla Ponte su ella, dentro mi alma Sin ella, no puedo vivir, no puedo más Sin ella, el amor no es amor Sin ella, la vida no tiene razón Sin ella, el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta, que la he perdido Solo te he amado, y he comprendido No había equilibrio, en nuestro amor Sin ella, no puedo vivir, no puedo más Sin ella, el amor no es amor Sin ella, la vida no tiene razón Sin ella, el amor no es amor Sin ella, no puedo vivir, no puedo más Sin ella, el amor no es amor Sin ella, la vida no tiene razón Sin ella, el amor no es amor Sin ella, el amor no es amor Sin ella, el amor no es amor CC por Antarctica Films Argentina